Música Estamos aquí en la quebrada de Humahuaca Hemos desarrollado un ceremonial ancestral llamado Inti Raimi Inti es sol, el sol radiante Raimi es fiesta Una fiesta que sería de alegría, felicidad Y el Hades, aquí en los Andes, es el año nuevo Cada comienzo del ciclo yo tengo que decir ¿Qué quiero para este nuevo ciclo? Lo que hicimos es mover energía Donde yo le digo a la piedra, yo consciente ¿Qué es lo que quiero? Y luego la energizo con el sol Música Vivo en Aymara, siempre lo participo Porque esta es nueva energía que tomamos para todo el año Que sabemos conservar las tradiciones Y creer también en las tradiciones Porque nuestro ancestro nos ha enseñado esto Música Vivo en Aymara, siempre lo participo Vivo en Aymara, siempre lo participo Música Música Vivo en Aymara, siempre lo participo